El arzobispo de la arquidiócesis de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, externó un saludo a las y los periodistas en su día y llamó a informar con veracidad. En este día en que celebramos el Día del Periodista, quisiera en nombre propio, en nombre de nuestra iglesia, enviar el saludo de afecto y cariño a todos los hombres y mujeres de la prensa, escrita o hablada. El Santo Padre en su mensaje nos invita a saber escuchar. Escuchar es una de las cosas importantes, pero también escuchar con los oídos, escuchar con el corazón, escuchar con fidelidad, pero también dice el Papa el ver, no solamente escuchar porque puede ser que no traiga todos los argumentos, pero el ver para confirmar verdaderamente lo que se ha escuchado y luego informar e informar con veracidad. En este día pues le ofrezco estos sentimientos del Santo Padre, estos sentimientos de este servidor como arzobispo del arquidiócesis de Managua. El religioso también agradeció la labor de los comunicadores por el acompañamiento de la iglesia católica desde la labor evangelizadora. Quisiera desearles pues muchísimas felicitaciones y que siempre su trabajo sea un trabajo constructivo que lleve a todos nosotros nicaragüenses a crear una verdadera fraternidad en el cual podamos ser verdaderos constructores de paz, verdaderos constructores de fraternidad. Que nuestro corazón saque los frutos del espíritu que son siempre bondad, siempre bondad, siempre son amor, siempre son buenas y buenos testimonios para hacer de nuestra familia, para hacer de nuestra persona, para hacer de nuestra patria y el mundo un mundo mejor. En este día pues mis felicitaciones y mis oraciones para todos ustedes y gracias por el trabajo que realizan, gracias por acompañarnos también a nosotros los obispos en nuestra labor evangelizadora. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.